1, 2, Mr. Danger No necesito a su casa, no te vemos con tus líos No te metas a la fuerza, que en el sur estamos muy tranquilos La cosa está huyendo en el barrio, pero que no estima quien sea tesino Por aquí ni te aparezcas, por aquí no tienes ni un amigo No te dicen que eres un borracho, que te vienes para volver a querer un macho Y solo hablas pura basura, que eres más malo que el día Ya la pasas de fiesta a fiesta, no te vas a salir honesta Todo el mundo anda comentando, que por todo estás acabando De la pasas de fiesta a fiesta, no te vas a salir honesta Todo el mundo anda comentando, que por todo estás acabando ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa cuando estamos reunidos? ¡Apierta, apierta, un alma adiós! Me quedaste sin invitación Y el que sigue tu cariño Le dedicamos esta canción ¡Tú, fai, fai! ¡Viva, ya! ¡Tú, fai, 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 fai! ¡Tú, fai, 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 fai! ¡Tú, fai, 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 fai! ¡Tú, fai, 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 ¡Ah! 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 Mr. Danger es peligroso, gente. Y se nos está metiendo al país, señoras y señores. ¡Ah! ¡Ey! ¿Se cansaron? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sena! ¡Y estoy!